El motivo de la llamada y el diálogo es tratar de monitorear la situación y que nos cuente en el sector salud, fundamentalmente apuntando a lo que es el sector de enfermería. ¿Cómo está transcurriendo esta tercera ola, fundamentalmente por la rapidez de los contagios que se están dando? Bueno, esta tercera ola, lamentablemente, tiene características muy distintas a la segunda ola, sobre todo por el alto índice de contagiosidad que hay en el personal sanitario. Ocila entre los 25 y 30 por ciento, es un índice muy parecido al que tiene la industria santafesina en cuanto al celtismo. Y bueno, eso es lo preocupante, lo preocupante es porque la verdad que todos los días estamos, todos los servicios, haciendo una especie de alquimia para poder cubrir las guardias. Si uno se imagina en ese día a día, justamente, porque hay que monitorear la situación, hay que ver, y hay que estar atentos al reemplazo de quien no puede concurrir, porque horas antes dio positivo, o sea que hay que estar permanentemente atentos a lo que puede ocurrir, mucho más en un trabajo esencial como es este de la enfermería. Mira, es así como vos lo decís, Chavo, día a día, quienes estamos en gestión, en las áreas de gestión, estamos reorganizando las guardias, estamos recargando al personal, se están cortando los descansos, inclusive en algunos defectores. La verdad que es una situación muy preocupante, porque hace una semana atrás, en una nota, cuando yo le decía que con un índice de positividad del 60 por ciento, estaba empezando a crujir la rama, hoy con un índice de positividad en la población del 72,5, vos imaginate que la situación se agudizó. Y bueno, en ese sentido, es muy loable, destacable, meritorio, y todos los calificativos elocuentes que puede haber para el personal sanitario, no solamente los enfermeros, sino también servicios generales, mantenimiento, los médicos, los quinesiólogos. Es para sacarse el sombrero, el gran esfuerzo que está haciendo todo el personal de salud en esta tercera ola. Indudablemente que es así. Vamos a entrar en pocos días más en lo que va a ser la tercera temporada, ya con la cual vamos a tener que convivir con la pandemia y con el coronavirus. Tres temporadas que tuvieron características diferentes. La primera era un gran signo de interrogación de cómo manejarnos, la segunda también con una alta contagiosidad, y quizás con algo más de gravedad en los síntomas, y esta tercera que incluso ha superado ese porcentaje de contagiosidad. Por eso digo, a todos nos mantiene alerta, y fundamentalmente lo que es la situación de los trabajadores. Sí, mira, lo que difiere esta tercera ola de la segunda son básicamente tres cuestiones. La primera, el alto índice de contagiosidad que hay en el personal sanitario. La segunda ola lo tuvimos, pero no como esta. Un alto índice en un periodo tan corto. La otra diferencia radica en que, si bien el paciente está ingresando a las áreas de cuidados críticos, los que ingresan son pacientes no vacunados con esquema incompleto, pero hay un gran ingreso de pacientes a lo que sería la clínica COVID, la parte de atención clínica. Ahí eso no se vio en la segunda ola. Y lo otro es que, en algunas personas, esto, diríamos, la mayoría, en mejor dicho, la mayoría de las personas, los efectos que tienen, los síntomas que tienen son leves o moderados. Esa sería la diferencia. Bien. Carlos, una consulta que tiene que ver con la cantidad de profesionales de enfermería en Santa Fe, en la provincia en general. ¿Ha aumentado este último tiempo por la demanda, por la necesidad? ¿Se necesitan más profesionales? Mira, se están dando algunas cuestiones muy interesantes. La mayoría de los colegas que se reciben están insertándose laboralmente producto de esta pandemia. Se están insertando inmediatamente, una vez que se reciben y se matriculan, están ingresando al sistema laboral. Pero también se está dando una situación que a mí me preocupa. Está habiendo colegas que están buscando emigrar a otros países. Efectivamente, en febrero comienza la migración de un grupo importante de enfermeros a la región de Paua, Italia. Y eso es producto, porque la verdad que no han mejorado las condiciones laborales de los enfermeros. Si bien desde el colegio estamos reclamando que es realmente un artículo muy importante de nuestra ley, que es el artículo 25, que establece que la enfermería es una profesión de alto riesgo y que el Poder Ejecutivo instrumenta una ley que está sancionada y promulgada, que lo reconoce al enfermero con título de grado en el escalafón profesional, esa situación todavía lamentablemente desde este Poder Ejecutivo no se dio. Y eso, indudablemente, está haciendo que muchos enfermeros comiencen a replantearse algunas cuestiones. Sobre todo, si tiene sentido hacer ese gran esfuerzo que están haciendo en este momento. Si en el futuro tiene sentido hacer este gran esfuerzo. Cuando hablamos de ausencia, estamos haciendo referencia directa a lo que es la situación del COVID, pero también hay una situación colateral con el COVID que tiene que ver con el cansancio, con el estrés. ¿Son variables que también se analizan por estos tiempos? Sí, mirá, es muy llamativo lo que está pasando ahora. Nosotros en la primera hora, desde el colegio, armamos todo un dispositivo de contención y ayuda de contención psicológica a los enfermeros. Dispositivo que hasta hace un mes no estaba siendo utilizado. Y hoy los enfermeros están acudiendo nuevamente a ese dispositivo. Hay un trabajo de investigación que realizó la institución que represento, con dos investigadoras de primer nivel, la doctora Kelejiani y la licenciada de psicología Estela García, donde los datos que arrojó esa investigación son más que llamativos. Con respecto a un síndrome que es muy conocido, que es el síndrome de barneado, síndrome de cabeza quemada, como se conoce. Los datos son preocupantes porque hay una alta probabilidad de los enfermeros de que comiencen a caminar ese camino que es muy nefasto para todo trabajador, más de la salud que padecer el síndrome de barneado. Entonces, a mí en lo personal me preocupa mucho la situación que están atravesando en este momento todos los trabajadores de salud, pero fundamentalmente la situación del personal de enfermería. Hay que empezar a cuidar este recurso humano que es muy valioso, un recurso humano que está muy bien formado, que está siendo buscado en los países centrales y que seguramente, si no hay decisiones políticas que mejoren las condiciones laborales de enfermeros, este proceso de migración de enfermeros hacia los países centrales, que va a comenzar a partir de febrero, porque ya fueron seleccionados enfermeros, se prepararon el idioma italiano, y me temo que se va a agudizar. Y le hago una más, más allá del alto porcentaje de ausencia por contagiosidad que se está dando, las guardias mínimas y lo que es el trabajo habitual está garantizado en los diferentes lugares donde hay personal de enfermería. Mirá, por el momento se está garantizando a merced un gran esfuerzo y recargo del personal. Aprovecho este medio para hablarle a las que tienen que tomar decisiones, tienen que buscar algún mecanismo de mayor creatividad que le permita al enfermero recargarse o generar en cada hospital cupos extras para que puedan cubrir esta situación. Te cuento un dato, para que vos lo sepas, en un servicio del cual tengo mucho conocimiento, de 26 enfermeros que es su dotación, 9 en este momento están al lado por COVID, con un índice de positividad de 72,5. Si nosotros en este momento estamos cursando el pico de la ola, porque eso es lo que se supone, que estamos cursando el pico de la ola todo enero, va a ser el pico y en febrero comenzaría un amesetamiento de la curva, si con un índice de positividad estamos teniendo más del 30% de enfermeros, 33, 32, en aislamiento, imaginate lo que va a pasar la semana que viene cuando ese índice de positividad salte del 72 al 80, porque eso lamentablemente es lo que va a pasar, porque acá hay un gran descontrol con respecto a los cuidados que tiene que tener la comunidad, hay un desmadre total. Somos un país que lamentablemente no somos muy reacios a cumplir determinadas normativas. Carlos, muy amable por este contacto con vos en Santa Fe, que tenga buen día. Bueno, buen día y por este medio quiero agradecer el gran esfuerzo de todos los trabajadores de la salud y sobre todo el personal de enfermería. Claro que sí. Están abarcando los trapos, como se dice futbolísticamente. El reclamamiento para ellos, gracias. Carlos Azog, el titular del Colegio de Profesionales de Enfermedía de Santa Fe, hablando de cómo se está viviendo esta tercera hora también en ese sector.